Comerciante, enido mármore con tamalecas presenta La mula vinantea Les presento un comerciante, de esos que no hay donde quiera Nacido allá en un ranchito, muy pegadito a la sierra De San Carlos, Tamaulipas, de esa tierra vinatera Cuando vivía en la sierra, mulas de vino cargaba Andaba por las heredas, para que no lo encontraran Cruzaba la sierra chiquita, allá por la madrugada Allá en la cuesta del diablo, el diablo se le enancaba Y cuando ya amanecía, el vino lo realizaba Daba gracias a la mula, ella se lo transportaba Sin olvidar al muñeco, ese de la madrugada Fueron cosas de la vida, y eso hay que reconocer Si piensan que son mentiras, si no lo quieren creer Pasen por la cuesta el diablo, para que sepan quienes Te dejo a la sierra chiquita Muchas veces te crucé Les pido que no me olviden, porque yo pienso volver También les dejo a mi mula, por si la quieren vender Ya traigo trocas del año, pa' cargarlas de maguer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!